Definitivamente no quiero ser aguafiestas, pero el compromiso que acaba de asumir Endupar, recibiendo la operación del Acueducto Regional del Sur, no será fácil de cumplir, porque la empresa ha demostrado durante su historia que es casi incompetente para prestar el servicio y para cobrar las facturas. Si Endupar ha demostrado su incapacidad para cobrar a usuarios que están a escasa escuadra de su sede, no me imagino cómo será hacer esa recaudación en lugares tan lejanos como Los Venados, Guaymaral, El Perro y Caracolí en el sur de Valledupar y El Vallito en El Paso, localidades que recibirán el servicio de agua con el Acueducto Regional del Sur. La inversión de esta obra supera los 10.000 millones de pesos, incluyendo interventoría, según indicó el gobernador Francisco Bayangarita, quien hizo entrega formal al gerente Endupar, Armando Cuello Daza, de dicha operación. Señor gobernador, entrega la llave, con eso está diciéndole al señor gerente de Endupar, Armando Cuello, que pone en sus manos esta obra. Son 1.500 familias que se beneficiarán con esta obra pagada con recursos de regalías por el gobierno de Luis Alberto Monsalvo, pero que tuvo serios inconvenientes en su ejecución y retrasos protuberantes, al punto que se entregó muchos meses después de lo pactado inicialmente. Para garantizar el servicio de agua a las 24 horas. Endupar procesa mensualmente un promedio de 4.108.272 metros cúbicos de agua, según las cifras de los primeros cinco meses de 2016, y factura, en promedio mensual, 1.739.691 metros cúbicos de agua, generando una pérdida promedio mensual de 2.368.580 metros cúbicos de agua, lo que equivale al 57.65% en promedio. Según Endupar, en 2015, las pérdidas alcanzaron el 59.9%, lo que es verdaderamente catastrófico para una empresa que vive de la venta de líquido. Reconoce Endupar que las pérdidas técnicas corresponden principalmente a fugas en los componentes de conducción y distribución de agua, filtración en los tanques de almacenamiento de agua y fugas en las conexiones domiciliarias. Lo grave aquí es que no lo corrige. A pesar de la gravedad de esta situación, Endupar acepta que las pérdidas son su culpa y en un informe al Consejo de Valledupar, el gerente Armando Coyodaza, afirma que las pérdidas comerciales corresponden principalmente a inconvenientes asociados a la medición y facturación a los suscriptores del sistema. Esta administración creó en marzo la Oficina de Control de Pérdidas, con lo que Endupar busca frenar la fuga de agua que afecta a sus finanzas. Con este panorama tan crítico, que muestra lo poco eficiente que es Endupar para manejar el negocio que ha monopolizado por años, no le veo futuro a la operación del acuduto regional del sur, porque si no puede controlar la pérdida de agua en el casco urbano, en las propias narices del gerente y su gente, no me imagino cómo serán lugares tan lejanos y en donde los usuarios no pagarán más de 5.000 pesos mensuales por el servicio de agua. Es aquí cuando recuerdo a mi abuela Feliciana Monterrosa, una negra que vendía fritos en las fiestas de Corralejas en los pueblos de las sabanas de Sucre y Córdoba, cuando le decía a mi abuelo Picaflor, no puedes con las orejas y estás buscando aretes.